Mariategui no se lo puede nunca encasillar, Mariategui no es un crítico de arte solamente, Mariategui no es un político solamente, Mariategui no es un periodista solamente, Mariategui no es casi un místico, un escritor religioso, Mariategui es un escritor profundamente religioso, Mariategui no es un marxista ortodoxo. Mariategui es un pensador intelectual que ya lo era por derecho propio antes del viaje a Europa. Creo que es fundamental leer a Mariategui y leer una serie de autores que 100 o 150 años después nos siguen dando claves de cómo interpretar nuestro mundo y de cómo transformarlo. Como el mismo Mariategui lo dice, del mundo indígena le interesa más lo que ha quedado que lo que se ha perdido. Es un dato muy curioso que finalmente decidan ponerle a Mauta que en lengua indígena significa maestro, el maestro, el conocedor, aquel que porta determinados saberes y que los socializa, los difunde. Es sin duda el pensador más importante, el ensayista más importante de la historia de nuestro país. Mariategui es sin duda el intelectual más importante de la historia del Perú. El centro de Mariategui está mirando en todas las intenciones y en todos los aspectos. Eso es lo que busca. El centro de Mariategui está mirando en todas las intenciones y en todas las intenciones y en todas las intenciones y en todas las intenciones. Gracias.